¡Ay, monito! ¿Por qué dudas más, no? No sé, ahora Es como cuando te dicen Tranquilo Este... ¿Cómo es? Tranquilo, si tienes un problema, cuéntame O cosas así, o ya sabes que conmigo Puedes contar Y no sé qué cosa, pero Estudios de TikTok Así que es cierto, han demostrado Que si uno, un hombre Llora enfrente de su pareja, ese le empieza a ver como Débil Yo le creo al TikToker ¿Puedes si le crees al TikToker? Si, lo voy a saber como débil Y porque una persona, una chica Quiere alguien que le dé seguridad y fortaleza No hay un tipo que llore Rompe, rompe... Ustedes diciendo que los hombres no lloran Los hombres si lloran Pero solos Ustedes acá, pino salteamos